Lo que les voy a platicar es sobre estos recursos que tenemos para ustedes. El link ya se los compartió mi compañero Julio por el chat. Y bueno, aquí está una guía rápida de marcación. Él hizo este compendio de recursos extra que a ustedes les va a servir. Pues ahorita que están empezando les va a servir bastante. Las instrucciones que estuvieron haciendo con él ayer para poder visualizar. El instructivo del Package Maker, el que veían ayer con mi compañera Marta. Cuando ustedes terminan de marcar todo su número, tienen que, de preferencia, tienen que ejecutar el Package Maker para que les valide todo el fascículo que ustedes estuvieron marcando. Porque ven que este Package Maker en algún momento se parece a lo que estuvimos haciendo cuando generamos los XML. La diferencia es que, como les comentó ayer mi compañera Marta, el Package Maker lo que hace es validar todo el fascículo completo. Y ya vieron con ella que muestra otro tipo de informes. Aquí está el instructivo que les puede servir mucho. Los links de recursos de apoyo son los manuales. Aquí el manual para la instalación de los programas, para la preparación de documentos Word, que nosotros en el taller lo vimos de manera somera, porque el objetivo principal era la marcación. Pero, ¿por qué esta preparación de archivos? Es básicamente poner ahí negritas, tamaños, para preparar el Word. Pero aquí ustedes lo tienen. Manual de marcación, cómo publicar XML y Accent en la JS. Manual de conversión de documentos LATIC a Word. Eso también sirve bastante para las revistas que manejan este tipo de documentos. y que no tengan que estar formando las ecuaciones una por una. Porque hay revistas que sí, definitivamente tienen demasiadas ecuaciones, como las revistas de física. Para las revistas de física, nosotros utilizamos mucho este manual. El canal oficial de YouTube de Cielo México. Y la instalación del Regex. Aquí están esos recursos. En esa liga que les pasó a mi compañero, las prácticas que estuvimos haciendo. Revisión y validación con el Cielo Publish en esquema. El Style Checker, lo que estábamos viendo ayer también con mi compañera Marta. El Package Maker. La explicación de los validadores. Bueno, en este documento, les ponen así como una guía para ir identificando las diferentes etiquetas. Porque en el Markup, como ya vieron ustedes, las etiquetas se llaman de una manera. Para cuando se convierten al XML, se llaman de otra. Y las etiquetas principales, aquí con esta guía, ustedes las pueden identificar. Ah, bueno, hasta el temario del taller. Y lo de la visualización de las plantillas. Y finalmente, otro detalle que les quiero compartir es... Sobre cuando ustedes ya mandan los XML terminados, les voy a compartir una guía de cómo van a mandar ustedes o cómo se recomienda que manden ustedes sus archivos una vez que los terminaron de marcar. Bueno, les explico. Este archivo que ustedes están viendo es el Cielo Monitor. Este archivo está abierto. Ahorita les paso el link. En este link... Ustedes pueden ver abiertamente cómo va su fascículo. O sea, nosotros, ustedes lo entregan y nosotros lo registramos aquí. Ustedes pueden ver cómo una vez registrado el fascículo que ustedes nos envían, en qué fase va, cuando tienen aquí asignados unas seis, cinco de las coordinaciones que nos encargamos de Cielo, es que está siendo revisado el fascículo. Aquí, cuando vean verdecitos, es que fue aceptado y no tarda en publicarse su fascículo. A veces, como pueden ver, no siempre, a veces hay correcciones. Se envían correcciones. Por ejemplo, esta revista se le mandaron unas correcciones. Y aquí nosotros siempre dejamos el enlace. O sea, la solicitamos por correo, pero también les dejamos aquí el enlace para que las consulten. ¿Qué es lo que tenían que corregir? Lo regresan, la revisamos y se publica. Aquí es un... Es un sistema abierto, es como la transparencia. Este es el link a Cielo Monitor. Ya se los pasé por el chat. Es la transparencia que tiene Cielo con los editores y las empresas que se dedican a hacer la marcación para ver en qué va su fascículo. Y bueno, para... ¿Cómo puede... ¿Cuál es el procedimiento para enviar o cómo es que ustedes deben entregar los paquetes para la publicación en Cielo México? Es que ustedes nos van a entregar, como les hemos estado comentando, nos van a entregar únicamente la carpeta del Cielo Package, que es donde van a estar ya sus archivos finales. Todos ahí ya están. Y en esa carpeta nos las tienen que enviar de esta manera. Ya ven que el programa normaliza el nombre de los archivos, poniendo primero el ISCN, las siglas o acrónimo de la revista, el volumen o número, o cualquiera de los dos que tenga, que en este caso el volumen 61, número 1, por ejemplo. Además de este archivo que está como normalizado, es el Cielo Package. Ustedes pueden ya sea crear una carpeta que se llame así y adentro copiar el Cielo Package o el Cielo Package lo renombran así. El punto es que nos entreguen solo el Cielo Package. En esa misma carpeta deben entregarnos también la tabla de contenido de preferencia y el reporte de validación del Package Maker, que ayer con mi compañera Marta ya veían ustedes que ese archivito del Package Maker, cuando ustedes lo ejecutaron en la carpeta de la revista, les creó una carpeta que se llama Cielo Package-XPM. Si ustedes abren esa carpeta, ahí van a encontrar una de Errors. Esa, ahí es donde ustedes van a poder encontrar ese archivo XPM, perdón, que veían ayer con mi compañera Marta, que es el informe. El informe que nosotros, cuando recibimos el paquete aquí en Cielo, lo revisamos para ver qué les reportó y, bueno, nosotros ya procedemos con la revisión de sus paquetes. Y, bueno, eso es todo por mi parte. Bueno, el paquete deben enviarlo de preferencia a los correos electrónicos que ya les compartieron, pero si quieren en un momento más se los compartimos de nuevo para que nosotros lo recibamos y, pues, nos percatemos y los registremos aquí en el monitor. Este es el de este año, aquí del año pasado, pero ustedes pueden observar todo el proceso de Cielo. Y, bueno, eso es todo por mi parte. No sé si tienen alguna pregunta o algo que decir. Si tienen alguna duda, no dejo de compartir mi pantalla. Muchas gracias por su atención. Gracias, Pati. Finalmente, quisiéramos mostrarles algunos de los criterios de calidad y evaluación que ahora tenemos en Cielo. Es una presentación. Bueno, aprovechando mientras carga, quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos volúmenes, por ejemplo, a partir de la acreditación y nos dijeron, bueno, hemos evaluado los últimos volúmenes, ¿cuánto podemos realmente marcar? ¿Sólo los que nos evaluaron para adelante? O si podemos hacer una retrospectiva. Sí, sí. ¿Sí, sí puedes enviar todos los paquetes que tú tengas ya marcados y verificados. Eso puede incluir la colección retrospectiva de su revista, por supuesto. Muchas gracias. Pero siempre les decimos que primero envían como que los números más recientes porque es lo que nosotros tomamos en cuenta primero para el ingreso. Pero ya si su revista esté ingresada, probablemente ya estén publicados los números más recientes de acuerdo a su periodicidad. Y de ahí, pues en retrospectivo, sin problema podemos publicarlos siempre y cuando pues vengan con el mismo esquema de metadatos que estamos pidiendo actualmente. Entonces, en ese sentido, pues no habría ningún problema. Cielo siempre pide los más recientes porque Cielo exporta algunos de, bueno, tiene convenio con el Web of Science en donde se indexan en la base de datos que se llama Cielo Citation Index. Y para que se indicen en esa base de datos uno de los requisitos básicos es que nosotros cumplamos con el criterio de actualidad de publicación de las revistas. Sí, Cielo hace una evaluación cada seis meses aproximadamente de todas las revistas que están en su colección y uno de los criterios que son, digamos, más importantes es la actualidad de las revistas respecto a la periodicidad en que publican. Entonces, siempre nosotros tratamos, también no somos tan rígidos con eso, dependiendo de la revista de qué tan, qué tanta comunicación tengamos con las revistas y qué tan interesados estén en mantener una comunicación, digamos, de que nos digan, oigan, oigan, es que por alguna X causas apenas estamos publicando, pero ya se los vamos a enviar, ya nos muestran indicios de participación, pues los aguantamos tantito y no los descartamos de la publicación, o más bien de la actualización de la actualización de su revista. Nosotros en Cielo contemplamos dos, tenemos, digamos que dos clasificaciones, si algunos de ustedes ya lo saben, a lo mejor otros no. Tenemos dos listas, la de títulos vigentes, que son las listas de revistas que están actualizadas y que cumplen con los criterios, y más bien siguen cumpliendo con los criterios de evaluación de Cielo, y la lista de revistas no vigentes, los títulos no vigentes que tenemos acá, no es que la revista pase a, digamos que se descontinúe, y tampoco queremos decir que la revista ya no esté publicando, porque luego cuando las pasamos a no vigentes, las revistas nos empiezan a llamar y a decir, oigan, pero es que yo sigo publicando, de hecho en mi OJS vamos al día, no nos pasen a esa lista, pero más bien, o sea, no quiere decir que esté descontinuada la revista, simplemente la indización está interrumpida en Cielo, porque para Cielo es muy importante que las revistas estén cumpliendo con los criterios de calidad obligatorios, que se establecen, digamos, ya en los parámetros básicos, y que es un documento básico que nosotros ya estamos compartiendo. Yo les voy a compartir este enlace a los criterios, para de una vez hablar de ellos. En el chat, este, les he compartido una guía de criterios de evaluación. Ahí vienen todos los criterios que son obligatorios para seguir este indizados en Cielo, sobre todo para que sigan los títulos vigentes en Cielo, para que sigan como títulos vigentes en Cielo. Los títulos vigentes siempre van a estar actualizados en otras bases de datos, ¿sí? A las que nosotros exportamos, como lo es Web of Science. Entonces, cuando una revista pasa a títulos no vigentes, se deja de mandar y de habilitar esa cosecha de otras bases de datos, ¿sí? Digamos que es como un incentivo para que las revistas, pues, sigan enviando sus materiales a Cielo. Entonces, el que estén las revistas aquí en esta lista no quiere decir de que ya no se puedan volver a poner al día y no se puedan volver a llevar a vigentes. Las revistas siempre pueden regresar ya, este, siempre y cuando, pues, se mantengan al día o retomen la publicación periódica actualizada de sus revistas, ¿sí? Es por eso de que aquí ponemos indización interrumpida y ponemos la fecha de cuando se interrumpió su indización, al menos en Cielo, y ya no las publicamos a menos, bueno, ya no las regresamos más bien a la, a la, a la lista de vigentes, ¿sí? Las revistas todavía tienen posibilidad de seguir publicando en Cielo, pero hasta que alcancen su número más actual es que regresan a la lista de vigentes. Entonces, en esta lista, bueno, en esto, en esta, en este documento de criterios de evaluación Cielo, les voy a compartir una presentación. Contemplamos varios criterios, tanto obligatorios como progresivos, que no son, este, digamos que son deseables de que vayan cumpliéndose, pero también, este, hay otros que, que sí son obligatorios, los, o criterios básicos, ¿no? Les llamamos los criterios básicos, en este sentido, Cielo hace una evaluación periódica, como les comenté, cada seis meses aproximadamente de las revistas que están en su colección. ¿Cómo es que nosotros la hacemos? Digo, no es algo que ustedes tengan que enviar. Si son revistas de nuevo ingreso, pues sí, ¿no? Tienen que cumplir con un formato de, de, digamos, de solicitud para el ingreso. Esto viene allí en el sitio web de Cielo, de lo que acaba de compartir, de lo que les acaba de compartir es mi compañera Patricia. Pero, de esos criterios básicos, pues nosotros vamos a su sitio, al sitio principal de, de publicación de la revista. Con esto, pues, también queremos comentarles de que es conveniente que la revista nada más maneje un sitio de, de publicación, ¿sí? A lo mejor están haciendo algún tipo de migración a otro sitio. Siempre es bueno aclarar cuál es el sitio bueno o el sitio donde se va a hacer la evaluación de la revista y mantenerse en contacto con nosotros para que nos indiquen cuál es el sitio correspondiente de la revista. No es recomendable que la revista maneje varios sitios de publicación. Eso es como una mala práctica que no, no recomendaríamos nosotros, ¿sí? A menos de que estén haciendo este, este migración, pues sí. El criterio uno es la mención de un editor responsable de la revista. Siempre, digamos, que está el editor, este, o el director de la revista, pero el director de la revista a lo mejor no es el contacto directo, en algunos casos sí, pero siempre es bueno, este, contar con el, el contacto del editor técnico en jefe que esté en constante comunicación o que sea el gestor principal de la revista, ¿sí? Eso es algo que nosotros calificamos, también los datos del organismo responsable y en donde se edita. Actualmente hay algunas revistas que a lo mejor pueden conformarse por diversos comités de diversos países. En cielo llegó algún momento, en algún momento solamente, este, aceptábamos revistas que se publicaran en México o que tuvieran un ISCN mexicano. Actualmente ese criterio ya se amplió, ya no es, digamos, que tan obligatorio, pero sí se tiene que tener algún vínculo, este, con, con alguna, con algún ente institucional que sea mexicano, que publique en México o que sea una institución mexicana. Y, bueno, sí se, sí se, este, compone de varios institutos internacionales que no esté publicada en ningún otro, en ninguna otra colección cielo y que las instituciones estén de acuerdo en que se publique en la colección cielo México. Digamos que eso es como algo, este, que nosotros tomamos en cuenta para envisarlas y para tomarlas aquí dentro de la colección cielo. El criterio cuatro, mención del objetivo y alcance de la revista. El siguiente es el mención de la periodicidad. Si la revista es publicación continua, debe de poner ahí que es publicación continua. O si hizo subcambio, si antes era, digamos, de periodicidad mensual o trimestral o semestral, debe de poner dentro de estos puntos cuándo fue que la revista cambió a publicación continua porque ya se evalúan otros criterios como los que vimos en este ejercicio en donde publicamos un fascículo como publicación continua, ya se evalúan otros criterios para esas revistas, ¿sí? Sobre todo de que maneje el identificador electrónico que en sus PDFs aclare cuándo se publica o cuándo fue la fecha específica de publicación del artículo que maneje DOI, ¿sí? Entonces, porque hay varias revistas que agarran y dicen, no, pues, ya les mandamos nuestro lote de publicación y nosotros por ni enterados de que ya se habían pasado a la publicación continua. Y sobre todo de una pregunta que también nos hicieron, ¿no?, en el taller. ¿Cómo es que nosotros podemos hacer ese paso a la publicación continua? Bueno, una de las recomendaciones es de que lo hagan cuando sea el corte por año y no a mitad de la, digamos, del periodo de publicación, ¿sí? Entonces, siempre es bueno como que ya que se cierra un ciclo de publicación, sea cual sea su ciclo, sí agarrar y decir, oigan, ya nos pasamos a publicación continua y que nos lo hagan saber para que nosotros también contemplemos esa información dentro de nuestro sitio. El cumplimiento de la periodicidad, a esto se refiere de que la... Si ustedes mencionan que, por ejemplo, son una publicación cuatrimestral, pues que sí publiquen al inicio del periodo y no al final del periodo o que se les pase el periodo de publicación. Esto, pues, es una sugerencia apremiante que sí publiquen al comienzo del periodo estipulado, ¿no? La existencia de tabla de contenidos o índice. Bueno, esa casita, todas las revistas lo manejan. El que contemplen una tabla de contenido en su sitio. La clasificación de los tipos de documentos publicados, es decir, de que se mencione qué tipo de documentos son los que manejan las revistas. No basta con publicar o indicar qué sección pertenece a los documentos, sino de que con base en lineamientos internacionales, es, pues, publicar o hacer una descripción de lo que contiene o de cada sección de esos artículos, ¿sí? Si son artículos de revisión, si son artículos originales, si en estos, si en otra sección se va a contemplar algún estudio de caso, algún estudio de campo, o si en otra sección va a ser meramente de opinión. Digo, eso puede sonar un poco obvio, pero algunas revistas no especifican qué tipo de documentos publican, sobre todo para que los autores, pues, también tengan a la mano esa información, ¿sí? La identificación de los autores personales o institucionales, a esto nos referimos de que, pues, dentro del documento quede bien claro quiénes son los autores. Obviamente, las afiliaciones de los autores, por mínimo que sea, se pide que tengan mucho cuidado en que especifiquen el nombre completo de la institución y en dónde está la institución, al menos que ponga en el país. Porque hay algunas revistas que creen que nada más por poner el nombre de la universidad ya es suficiente y esto luego crea problemas de ambigüedad, sobre todo en los reportes bibliométricos puede crear ambigüedad. Siempre se recomienda de que se desglose el nombre completo de la institución y mínimamente se ponga el país de donde pertenece la institución, ¿sí? La institución principal, ya si quieren, de ahí, como lo vimos en los ejercicios, derivarse a subentidades o poner las subentidades, o si quieren, hasta poner el número y el departamento en donde está esa institución. Ya eso es de cada quien, pero mínimamente el nombre de la institución y el nombre de, y el país a donde pertenece esta institución. Esto sí se toma muy en cuenta en la evaluación, al menos de criterios de calidad. Las referencias bibliográficas en los documentos, bueno, esto ya es cada vez más común, pero no está de más que se estipule. Los membretes bibliográficos al inicio del documento, siempre, bueno, nosotros exhortamos a las revistas a que en los PDFs por lo menos pongan en los membretes bibliográficos, dependiendo, digamos que el título completo o abreviado de la revista, el número de la revista, es decir, el volumen, el número, o la parte o suplemento al que pertenece ese artículo, el mes, o su equivalente y el año, ¿no? También se apremia que si manejan el DOI, pues lo pongan en el membrete bibliográfico, y la paginación, o en dado caso de que si es publicación continua, el identificador electrónico. El membrete bibliográfico en cada página del documento, ya sea en una página par o impar, que esto también algunas revistas lo manejan, porque en la siguiente página, pues casi siempre ponen el nombre de la revista a lo mejor, y de los autores, o algún dato según la revista que maneje, ¿no? El resumen del documento y palabras clave, bueno, y el resumen de documentos y palabras clave en otro idioma, bueno, esto ya es sumamente común que ya se vea, pero a lo mejor alguna revista despistada por ahí que quiere entrar, pues no lo sabe. Esto ya se califica y es un criterio obligatorio. El poder consultar y el descargar los documentos de manera individual, pues también dentro de su OJS debe de tener ahí el link individual para poder consultar a cada artículo. La disponibilidad de contenidos retrospectivos. Esto en Cielo se toma en cuenta mínimo un contenido de cinco años, ¿sí? Digo, dependiendo, si la revista es muy nueva, pues no se le va a pedir el contenido de cinco años, sino el contenido, digamos, que más antiguo que puedan manejar. O sea, eso es lo que también se les califica. El identificador DOI, pues ya básicamente todas las revistas ya deben de poseerlo. Al principio, sí, hace unos tres años, por así decirlo, era muy diferente la situación a la de hoy. Ya casi todas las revistas ya tienen algún contacto o algún medio para poder contar con un DOI. El uso de licencias abiertas Creative Commons. Las Creative Commons, digamos, que son las licencias abiertas más utilizadas hoy en día en el acceso abierto. No es obligatorio que utilicen una en particular, ¿sí? De las seis licencias Creative Commons que se manejan, pueden utilizar las que más les convenga a sus revistas. El arbitraje, bueno, en cuestión al arbitraje debe de mencionarse qué tipo de arbitraje está manejando su revista, ¿sí? Hay ciertos tipos de arbitraje que no son aceptados en cielo, como son el peer review, que es un tipo de arbitraje muy básico, el peer review, y tampoco la revisión, el arbitraje editorial, ¿sí? Algunas revistas manejan ese tipo de arbitraje, pero no son recomendables porque Cielo únicamente acepta revistas de contenido científico, académico, y no de divulgación, en este caso, ¿sí? Hay otras bases de datos que sí aceptan revistas de divulgación. Bueno, esto depende de cada base de datos, pero aquí únicamente se aceptan de tipo científico. Adopción de códigos de ética. Las adopciones de códigos de ética ahorita ya son cada vez más usados o también requeridos por bases de datos. Sobre todo hay la que más, o la que nosotros recomendamos es la de COPE, la de, que es la de Committee of Publication Ethics. En COPE es una organización abierta o sin fines de lucro que comparte muchísima información sobre cuestiones de éticas de publicación en revistas científicas, cuestiones de plagio, cuestiones de revistas de depredadoras, algunas otras cuestiones sobre comportamientos y cómo resolver comportamientos antiacadémicos, por así decirlo, cómo hace sugerencias de cómo se pueden resolver esos conflictos, conflictos de interés, etcétera. Bueno, la adopción de códigos de ética, pues es cualquiera que sea su código de ética, al menos si ustedes tienen el propio, pues ponerlo a disposición ahí para consultar. La normalización de los textos, que es el siguiente criterio, citas y referencias. Es recomendable de que publiquen cuál es la norma de citación o de normalización de referencias que están utilizando ustedes para, digamos que estandarizar sus textos. Si es una propia, pues desglosar lo más completamente posible cuáles son estas normas. El cobro por procesamiento de artículos, que es el famoso APC, pues es una, en cielo, digamos que se aceptan revistas que cobren también, pero siempre que estén acceso abierto. Este, no importa si cobran APCs, en general casi todas las revistas que nosotros poseemos son de acceso diamante o es como se le conoce actualmente. El acceso diamante es este, que no se cobran ni por procesar artículos ni por consultarlos, ¿sí? Entonces, este, pero sí es necesario que se comunique y que esto venga en las normas para publicar dentro de su revista, que lo aclaren específicamente, ¿sí? El identificador ORSID, bueno, se les pide un porcentaje mínimo de todos los autores. Por ejemplo, si ustedes en un año 20 autores publicaron, pues el porcentaje mínimo de autores con los que cuenta su revista, con los que cuenta de ORSID su revista, pues es el 50%, es el mínimo que nosotros pedimos, ¿sí? Entonces, en este caso, si publica 20 autores o publicaron 20 autores en el año 2021, que el 50 por 100 es 10, entonces que 10 autores mínimamente, pues cuenten con el ORSID. El ORSID es un número de identificador para autores que es como una, digamos, una huella digital que lo que trata de evitar es la duplicación de identidades o más que nada el poder identificar correctamente a un autor independientemente del nombre o apellido que utilicen ellos, ¿sí? Ya es un, y creo que todos conocen este, ya a estas alturas ya conocen el identificador ORSID, pero si no, pues los invito a que entren a su página. Cualquier autor, es gratuito, lo pueden, cualquier autor lo puede sacar, pero ya si quieren contar con un ORSID institucional, ahí sí ya creo que hay una cuota, ¿sí? De cobro para cubrir este, digamos que esa función, ¿no? Que les da ORSID. Hasta aquí, pues llegaríamos con los criterios básicos. El obligatorio, 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 ese sí, para publicarse en cielo, es la marcación de los documentos XML. Sin documentos XML no podemos publicarlos en nuestra base de datos. Entonces, este, si cumplen todos los criterios, pero no envían sus XML, pues hasta que envíen sus XML con el formato de cielo, que es el que vimos ahora en este taller principalmente, pues no se van a, no van a poder, no van a, no los vamos a poder publicar hasta que cumplan con este criterio, que es el, ahora sí que es el obligatorio, ¿no? Y hasta aquí llegamos con los básicos. No sé si en esta, ¿quieres comentar algo, Patti, o alguien tenga alguna duda al respecto de estos criterios básicos? Sí, y bueno, ya para ir cerrando, pues nada más, aquí en cielo, como les comenté, estamos encaminados a adoptar un modelo de ciencia abierta. No sabemos cuándo es que se va a adoptar ya de lleno, porque pues no nada más tiene que ver con la publicación de envases de datos, sino con todo el circuito de publicación científica, que seguramente ustedes a lo mejor ya conocen un poquito con todos estos debates, pero pues ya viene desde la producción, desde la manera en la que los estudiantes hacen sus tesis, los investigadores hacen sus artículos, publican sus libros, desde esa base más pequeñita, pues desde ahí viene la ciencia abierta, ¿no? Los deseables, digamos, que para que puedan entrar a cielo o permanecer en su listado vigente, pues son que cuenten con los programas de detección de coincidencias o también como se le conoce de plagio, que pues son programas que no son antiplagio, digamos que nada más nos reportan coincidencias de texto con otros textos, pero sí que es deseable que también mencionen ahí cuáles son sus procesos o cuál es el proceso en la que usted, de cómo ustedes hacen este tipo de detección de plagios, que si se, digamos, es muy difícil poner un porcentaje, ¿no?, de coincidencias, pero cuáles son, digamos, más o menos sus criterios de cuando un que ya no lo aceptan o sí lo aceptan, ¿no? También cuál es el programa que usan para la detección de plagio, es deseable contar con esta información. El registro en la base de datos de MIAR, que MIAR es una base de datos en donde se enumera en qué otras bases de datos coexiste o existe la revista, ¿sí? Ahí en esta base de datos, pues nos puede dar una idea de qué tan visible es su revista y, bueno, es una base confiable porque verifica, digamos, que la información esté actualizada, etcétera. Entonces, es deseable que también igual vayan incorporándose ahí a la base de datos de MIAR, que es un acrónimo o es una abreviatura de matriz de información para el análisis de revistas. Ustedes pueden entrar ahí a su sitio y consultar cuáles son los lineamientos. Registro en BIBLAT y en DOAJ. BIBLAT es una base de datos de aquí de la UNAM en donde, bueno, digamos que están coexistiendo la base de datos de clase y de periódica, que son bases de datos de las primeras o si no de la primera de América Latina que existió. Existe desde 1970 y es una base de datos que, pues, ha sido muy importante para el desarrollo aquí de servicios de información en la UNAM y en el país. BIBLAT también cuenta con sus propios criterios de ingreso que no difieren mucho de Cielo, pero sí se especifican en otras cositas. que a lo mejor quisieran ustedes consultar. Y DOAJ, que DOAJ es uno de los directorios de acceso abierto o el directorio de acceso abierto, digamos que, de los más populares o si no el más popular, el más, este, digamos, organizado y normalizado que hasta ahorita a nivel mundial, pues, se utiliza como un referente de calidad de las revistas de acceso abierto. Sí, entonces, también es, este, deseable que pertenezcan al DOAJ. El DOAJ recibe solicitudes todo el año y es gratuito, bueno, la entrada es gratuita y también, este, se hace una evaluación de sus revistas, pero ya enfocándose principalmente a criterios de acceso abierto como lo son, cuáles son las licencias Creative Commons que se utilizan, cuáles, si tienen algún, este, algún, algún criterio de preservación como lo son blogs o clocks que utilizan o si utilizan algún repositorio en internet o propio de sus revistas, si igual, este, permiten a los, a los, este, autores, las revistas permiten a sus autores, este, conservar sus derechos de autor, que las licencias de derechos de Creative Commons no, este, choquen con las, con la, con, digamos, con, con los derechos de autor que establece la revista porque una cosa son los derechos de autor que establece la revista los, y otra cosa es la licencia Creative Commons que maneja la revista, son cosas diferentes y esto lo, lo, este, lo, lo observa muy bien el DOAG para poder, este, indizarlos en su directorio, ¿no? Ya una vez indizados ahí, pues, también, digamos que es una base de visualización muy importante hoy en día. los criterios progresivos que les comento, bueno, son criterios que ustedes los pueden consultar ahí en la, en el PDF que también les mandamos, el número de artículos publicados por año aceptable, se hace dependiendo de su disciplina, pues, este, es que se recomienda un mínimo de, de artículos, artículos tal cual, artículos originales, ¿no? Esa es de donde nosotros nos basamos, de los artículos originales que publica la revista o artículos de revisión mínimos aceptables por año, ¿sí? Dependiendo de su disciplina. La internacionalidad de los editores asociados, que normalmente los editores asociados, pues, son los que, este, le dan su visto bueno a la revista o tienen ahí, este, son los que establecen la visión y los objetivos de la revista y que están en constante comunicación con la revista para mantener sus, sus estándares de calidad, digamos, qué tan internacional, qué tan internacional es la revista, ¿no? Los dictaminadores igual que de dónde son los los dictaminadores, los árbitros, qué tan, este, qué tan, digamos, que no sea tan endémica la, o tan endogámica, perdón, la revista, pues, eso también se califica, este, es recomendable que cada año, pues, aunque sea, se enliste, se enlisten los árbitros que la revista utilizó en el año, digo, no todas las revistas lo hacen, pero algunas otras revistas sí, este, se publica una lista de árbitros los cuales apoyaron a la revista La Revisión por Pares y se hace, y a lo mejor lo publican cada año, ¿no? La internacionalidad de los autores, bueno, qué, qué, qué tan, este, qué tan de otras instituciones tienen comunicación las revistas y qué tan, qué tanto aceptan de otros países las revistas, ¿no? a los autores. Políticas de acceso abierto de Sherpa Romeo, Sherpa Romeo, digamos que hace una calificación de las revistas en cuestión a los criterios de ciencia abierta, si aceptan preprints, si aceptan que los, que los autores puedan publicar los manuscritos ya, o digamos que el postprint de la revista, qué tan, qué, qué tanto acepta la revista que los autores puedan publicar en sus redes sociales o en otros repositorios propios sus, sus, este, sus artículos, ¿no? Hay muchas revistas que dicen, va, pues te permito que utilices mi PDF para publicarlo en donde, en donde gustes, pero siempre que lo refieras a que se publicó primero en nuestra revista, ¿no? Eso es, es algo aceptable, digamos, es un criterio aceptable y esta base de datos, pues informa, digamos, que al público en general qué tan abierta es la revista, ¿no? La publicación al inicio del periodo programado, que es lo que les comenté, que no somos tan estrictos, pero sí se, este, sí se toma en cuenta este, este punto también. Declaración de la contribución de autores y colaboradores, actualmente, al menos en los criterios de calidad y de la ciencia abierta ya se está pidiendo que se enumere el rol que tuvieron los autores para la creación de sus investigaciones, es decir, si fueron, este, revisores o revisaron la metodología o concibieron la idea desde un inicio o fueron los que salieron y buscaron, hicieron recopilación de datos, eso, eso ya cada vez está más en uso, hay un, hay un, este, criterio, este, de, digamos, ahorita de normalización internacional que se llama Credit, que es un, es una, digamos que es un estándar que se está cada vez haciendo más popular, en donde se enumeran, creo que son 14 roles posibles normalizados en los que un autor puede identificarse como autor, es decir, todo, todos estos roles que les mencioné como ejemplo, pues ahí ya tienen normalizado el título del rol que ustedes le pueden asignar a sus autores, les recomiendo que este, lo consulten ahí en la lista de criterios de Cielo, ahí viene la liga hacia, hacia los estándares de crédito o por ejemplo, las revistas de medicina utilizan desde hace mucho tiempo otro criterio, otros criterios propios de normalización del rol o de la contribución de los autores, ahí este, también viene la sugerencia, ¿no?, por si quieren adoptar alguno, este, también, por ejemplo, lo de la, las erratas y retractaciones, esto es, esto es muy básico y podría decirse que debería de ser obligatorio para las revistas que, este, tomen en cuenta criterios para publicación de erratas y retractaciones, ¿no?, en qué caso se va a considerar una retractación, ¿sí?, o sea, que se dé de baja todo el artículo o en qué caso pues nada más se publica una errata, ¿no?, y normalmente esto a lo mejor se da por sentado, a lo mejor lo manejan de una manera muy, este, digamos, muy interior dentro de la revista, a lo mejor no se comunica, pero sí es, este, deseable que se publiquen esos criterios con los que ustedes consideran erratas o retractaciones, ¿no?, a los manuscritos o a sus artículos, ¿sí?, entonces, que sea visible esa información, pues, el tiempo de procesamiento de los manuscritos, bueno, que pongan más o menos cuánto tiempo o cuántas semanas, cuánto, se tardan en darle un visto bueno al artículo, es decir, digamos, de que llega el artículo y el editor le da una revisión primero y en cuánto tiempo va a responder el editor, si se aceptó o si no se aceptó, ¿sí?, entonces, o ya que se aceptó, pues, cuánto tiempo va a pasar entre que el manuscrito va a ser revisado por pares, más o menos, ¿no?, y cuándo se va, y si en caso de ser aceptado, pues, se publica, ¿no?, o cuántas revisiones se van a hacer, digamos, varía mucho, pero un tiempo aproximado, por ejemplo, eso, ese criterio también hay que, DOAG lo considera ahí mucho y también se los pide a ustedes en caso de que quieran ingresar a la base de datos, la adopción de criterios de ciencia abierta, bueno, es algo que ya les comenté al comienzo y también ahorita lo estuvimos comentando, el porcentaje de cumplimiento de metadatos depositados en cross-red, cross-red tiene la posibilidad de habilitar un espacio para que las revistas depositen las referencias abiertas, por ejemplo, o los ORCID, y esto también se cuenta, se tome en cuenta, ¿no? Digamos que en cuestión a referencias abiertas, me parece que en cielo al menos se toma se toma en cuenta qué tantas, qué tanto ha sido depositado, por ejemplo, el 50% de que todas las referencias depositadas en cross-red sean abiertas, o igual el 50% de ORCID depositados en los metadatos de cross-red. Entonces, eso también, si ustedes tienen un DOI, es recomendable que también esto se vaya actualizando, porque son indicadores que se están utilizando mucho, por ejemplo, en una base de datos que se llama Dimensions, que es una base de datos que se procura que se utilice con el DOI y en proyectos de consulta de indicadores de acceso abierto, ¿no? Digamos que es como la competencia va a tratar o está tratando de ser la competencia de Web of Science o de Google o de Scopus, pero en consulta abierta, ¿no? Entonces, pues está animando a los editores a que también depositen estos metadatos dentro de Crossref. la preservación digital, pues obviamente si cuentan con algún plan de preservación que no sea nada más en su OJS, sino que tengan algún vínculo con alguna biblioteca de su institución o algún repositorio o con alguno de estos programas de muchas copias almacenadas en algunos repositorios o bibliotecas del mundo, que es este de CLOX o LOX, pues también si están en alguno de esos programas es bueno que también lo mencionen dentro de su OJS y finalmente pues si tienen alguna presencia en redes sociales, ¿no? Que algunos desdeñan un poco ese rubro o no hay mucha comunicación con sus usuarios o no le hacen mucha promoción, básicamente nosotros ahorita pues tomamos en Twitter o si están en Twitter o en Facebook pero también hay otras redes sociales por ejemplo Instagram que a lo mejor no es tan popular dentro del ramo académico pero pues es una es una red social que pues se utiliza muchísimo al igual que TikTok por así decirlo, ¿no? Entonces pues siempre es bueno estar como explorando qué otras posibilidades para promoción o visualización de su revista pues se puede utilizar y en este caso pues creo que sería todo en cuestión a esos criterios. ¡Gracias! ¡Gracias!